Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a su resumen final de noticias a través de VTV, canal 32. Guillermo Tejeda y un servidor, Miguel Ángel Núñez, estaremos con ustedes durante la próxima hora analizando la situación nacional e internacional. Señor Tejeda, ¿cómo se siente? Buenas noches. ¿Cómo ve usted el ambiente? Comenzando la semana con que vamos a tener una Navidad sin precedentes, ¿no? Y qué bien. Sí, qué, ah, sin precedentes. Navidad, Navidad muy bien, muy buena. Bueno, con una economía creciendo, fortaleciendo. Yo no entiendo estas contradicciones del gobierno. Una semana atrás había una necesidad de imponer nuevos impuestos, un paquetazo fiscal, ¿verdad? Y ahora le tumban el pulso al gobierno con la reforma fiscal, que es una reforma tributaria. Entonces, veo al gobernador del Banco Central, dice que estamos creciendo, ¿verdad? A un ritmo acelerado, el presidente dice que la economía va bien. No hay quien entiendan. Entonces, si la economía va bien, entonces, señores, ¿para qué esa presión, por qué intranquilizar al país con una generalización del Istevis, que ahora es el impuesto a los agregados, el IVA, por qué molestar a la gente con el IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria? Impuesto a los ahorros. Ahora, el impuesto a los ahorros también, de un 10 o un 27 por ciento, los intereses de los bancos, del dinerito que puede tener una familia dominicana ahorrando. Para comprar su medicamento. Ahora yo veo que hay todo un relato diciendo, bueno, que el presidente es el salvador. No, ahora es... Si el pueblo no se empodera, la población dominicana, el gobierno impone su reforma. Porque el presidente Luis Abinader se ha dejado llevar de funcionarios como ese que está ahí, que es el ministro de Hacienda, un empresario al igual que él. Señores, el empresario solamente lo que ve es número, pero el político tiene cierta sensibilidad social, porque viene de por ahí. Y un compromiso, un compromiso. Viene de por ahí. Entonces, yo creo que éticamente hay que tener ética para todo. Entonces, una reforma fiscal o tributaria, un paquetazo, nunca debió pretenderse imponérselo a la población en momentos en que el gobierno se niega, está renuente a reducir los gastos innecesarios en que se están ocurriendo diferentes ministerios. Entonces, escúseme, ¿por qué el presidente no le hace una reforma a su gabinete? Que necesita una reforma urgente, porque esos funcionarios, oye, no responden a las expectativas de la gente, no le hacen sangre a la gente. Ahí se ve las consecuencias de tener un gobierno copado por empresarios. Ahí se ve, cuando usted tiene un gobierno que lo controla, una clase empresarial que todo el mundo conoce, la voracidad de esos grupos oligarquicos que están inquietados en el poder. Con intereses suyos y del sector al que pertenece. Exacto, exacto. Claro, entonces, así no. Yo entiendo que, bueno, qué bien que el presidente diga que puso el oído en el corazón del pueblo y que retiró la reforma fiscal, pero que antes dialogue, que antes escuche, antes de que lo pongan a bloquear funcionarios que se van para su casa, pero la consecuencia de esas malas decisiones se la lleva en su expediente el presidente Luis Javinader. A ustedes, amigos televidentes, le damos las gracias, como todas las noches, por preferir este, su resumen final de noticias, el programa donde usted se entera de lo que otros tendrán que comentar. Pero mañana. Pero dígame de inmediato, señor Tejeda, ¿qué es noticia? El gobierno se queda sin respuesta al verse obligado a tumbar una reforma fiscal que vendieron como imprescindible, obviando otros mecanismos para aumentar los ingresos, como limitar su propio gasto. Quedan muy mal parados los funcionarios, legisladores y otros defensores del paquetazo. Que defendían sus impuestos, penalizar el ahorro y el derecho a la propiedad. Leónel Fernández, quien había propuesto retirar la reforma para negociar con sectores empresariales y productivos, afirma que se ha impuesto la prudencia. Mientras que Andy Daguarre denuncia que evasores y políticos en el gobierno se aliaron para que fracasara el proyecto del presidente Luis Abinader. Aymeriste Cudel dice que ahora el gobierno se habrá impedido a cancelar los 100.000 empleados, mientras que los bonos soberanos del gobierno comienzan a bajar en los mercados internacionales. Nerviosismo mursátil. La corrupción sigue aflorando en el Ministerio Público. Apresan funcionarios contrabandeando mercancías por la frontera, utilizando un vehículo de la Procuraduría. Está loco este país, señor. Está loco. La justicia sigue actuando con dureza con los que no han matado ni robado, emitiendo sentencias indulgentes contra narcotraficantes y sicarios. Ahora le imponen siete años de prisión a Elizabeth Silverio. El presidente Luis Abinader se reúne con los responsables de la reforma policial, que parece que también serán impactadas por el colapso del paquetazo. En Haití, el primer ministro se reúne con los jefes militares y policiales para atacar a las bandas que siguen controlando importantes sectores en Puerto Príncipe y comunidades de departamentos tan importantes como el altibonito. Y el Instituto Duarteano a favor de que se mantengan las deportaciones masivas de ilegales haitianos, mientras la Cancillería califica de acoso las denuncias de las autoridades haitianas sobre el maltrato en las repatriaciones. Si están abusando, abusando, requete abusando. Y tiene derecho la Cancillería haitiana en denunciar eso. Están abusando, digamos. Están las patrullas policiales asaltando prácticamente a los haitianos en la calle, quitándole su dinero, rompiéndole los documentos si se lo presentan. Ahí tiene que actuar migración. El director de migración tiene que tratar de coordinar con la policía porque la policía está desbordando su radio de acción para inmiscuirse en asuntos migratorios que no le competen. Que no le competen, ni se lo han atribuido tampoco. Pero como esto es un desorden lo que hay aquí en este país, que todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, parece que eso es parte, ¿verdad? De ese arroz con mango institucional. Así se inicia este su resumen final de noticias. Ya volvemos, señores. Gracias. 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 Gracias.